Como te quiero Recuerdos de Cartagena, Colombia Te vengo a cantar la cumbia, y es para ti mi amor La traigo con toda el alma, prendida en mi corazón Quiero que solo comprendas, que eres mi veneración A ti mi niña bonita, te entrego mi corazón A ti mi niña bonita, te entrego mi corazón Para ti, niña bonita ¡Voy, voy, voy! Música A tu belleza infinita, fuente de mi inspiración Le canto con toda el alma, prendida en mi corazón Quiero que solo comprendas, que eres mi veneración A ti mi niña bonita, te entrego mi corazón A ti mi niña bonita, te entrego mi corazón ¡Voy, pa' que lo goce! ¡Voy, mami! ¡Voy, pa' que lo goce! 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 ¡Voy, pa' que lo goce!